Música Sojo Boutique Hoteles, una cadena 100% malagueña, nos dedicamos a hoteles boutique en los centros de las ciudades españolas, fundada aquí en Málaga por Antonio Gordillo y por mí, tenemos 39 hoteles en la península y en Málaga somos la cadena con más habitaciones hoteleras en término municipal. Intentamos dar un trato boutique que es el que nos diferencia a todos los demás, estamos haciendo las entrevistas desde el restaurante YAMUR que está en la planta bajada equitativa, que nos dieron el premio a la mejor apertura del año pasado y que recomiendo a todos los malagueñistas que lo prueban porque no se van a arrepentir. Tenemos que en toda la cadena, un descuento del 15% con reservas en toda la cadena a nivel nacional. En Sojo Boutique Hoteles jugamos de local. Música